carajo chile que en la bella recostadita mira en la orilla del mar ay ahora que te paso? anda aburrida ya tu sabes mira hablando de Rayo Roma mira quien paso y se asoma ayyyy ay este no me va a decir esta para allá que estas acabado de levantar su mente uyyy carajo chile la moto bueno deja la vaina que tengo rabia antes que yo a este lo cual y lo fue y ve ya la moto chile que es la pregunta que paso? bueno ve compañique muestra lo que hizo ahora te hace el que no sabe porque cuando estaba a cortar la cama y yo estaba desde este lado y cuando te paraste a orinar me fui a cortar desde este lado y no quería ningún borracho se va a comer muestra 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 porque el nunca se acuerda de nada y el nunca quiere meterla muestra muestra venga a ver yo te voy a traerla si ya esta cojo bueno mira te rapaste mira que tienes ahi hermano esta frega miñiqui mira como va a bañarte la moto de chile porque como crees que chile no va a tablar mira que te caí para ti te esto es yo ay espérate yo mira a ver si esto quisiera te dañara la moto chile lo que pasa lo que pasa lo que pasa fue que tú estabas aquí y él salió para buscar la vieja esa con la que él andaba aquí le equivo y con la otra vieja para allá para los días mar y no encontró la vieja y se puso bravo y se le metió una casa allá por de frente no yo allá estaba buscando una vieja la casa no fue a la a la llanta a las llantas que estaban de caucho a ti quien te dijo que te llevaras la moto o sea que coges lo ajeno porque eso es mio y tienes el descaro que me quedo aquí en el hotel y tienes el descaro de ella a buscar a ti que paso yo no lo dañe yo la dañe yo que le monté yo en ella yo vine con ella anoche bien bien esto que es esto que es esta montando otra vieja me la vas a pagar eres tu porque tu vuestras y que lo gustas como no se me la busca chile fue meñique chile y me dijo es que yo no voy a pagarle nada y se la voy a terminar a dañe la voy a dejar esta moto a mi no me sale el cabello te me vas a pagar sueltame te me vas a tirar de gallo te me habla yo te la pago yo te la pago yo te la pago pide perdon chile yo me dijo que te iba a terminar de acabar la moto y no te iba a dejar tu moto tu me la paga yo me voy mami yo te la pago no te la pago no te la pago yo me dame